hola muchachos soy petmar y en este vídeo juego un dúo con el colombiano que más tiene wins en la historia de colombia en un ranking de colombia se llama la 100 n es un costeño ganamos como siempre primera partida que jugamos bacano espero lo disfruten no olviden suscribirse y comentar no mentira yo sea cuál es tu promedio de kills por partida como 3 o 4 o sea mi calidad es en general o sea que tú eres super camper weon si vale entonces tú construyes y yo mato dale así ganamos yo ya en el 4 creo que lo tengo en el 4 o no donde vamos a prisa dale caemos regados o caemos en los mismos lados vamos a la yo voy a bajar el árbol a ver si puedes la celeste yo caí como que muy lejos weon tiene un dúo hay alguien en la cancha de fútbol se ha cogido el cofre se ha cogido el cofre no empiezo ¿que? si tendré a esta humana la vida aquí dale ya tengo arma dale ya tengo arma creo que esta es la casa moderna hay un cofre por acá weon ¿tú no lo cogiste? ¿tú no lo cogiste? no yo no lo cogiste yo no lo cogiste yo no lo cogiste él le hace y me pasé para esta casa y me maté a uno dale no lo lanzabuevos se va a crear un granada y lo tiré acá alguien alguien acaso más que están pegaditos un lanzamiento allí están tirando el granada acaso más que están pegaditos que hacía la vida voy a pulsiar Puta, puta Meto la casa a curarme, weón Creo que había alguien por 15 Creo que había alguien por 15 Estoy curando Aquí hay una poción grande ¿Cómo? Poción grande aquí Ya voy, ya voy Yo creo que no queda más nadie Aunque, aunque debería faltar uno Si, es que tú le mataste el... La pareja Dale, ya estoy bien Si encuentras misiles, me avisas ¿Tú de casualidad cogiste las vendas o voy y las cojo? No, yo no cogí vendas Las voy a coger, uno nunca sabe Están poquitos, weón Si, aquí cae mucha gente No, si, ya Todo looteado No falta la casa del perro, ahí está No está looteado Creo que era el perro, no Ya voy para allá Si, no está looteado Ya veis Ya veis Si, está looteado acá No, no está looteado acá Ah No hay nadie acá Acá hay otro lanzahuevos, pero no sé si... Tener dos está bueno Recuerda que si tienes misiles me avisas, ¿oíste? No llevo yo ¿Dónde vamos? Ahí de donde marqueamos Bien, pues le pasamos a ti el que... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Porque yo debería darte el lanzahuevos a ti, ¿sabes? Porque tú sabes que... No, yo... Pero aunque tú usas las doble shot gun, ¿cierto? Sí, yo, sí, yo doble shot gun Estoy usando tres ¿Tres shot gun? Sí No me joda Decía algo, yo te cubro con el lanzahuevos desde de atrás Y tú rusheas con las tres escopetas A ver que no va nadie, weón Hay una llama en el lago ¿En el lago o el lago? Ah, ya lo vi, ya lo vi Deja que tengo... Hay una llama, weón Toca cogerla, marica Saben atrás de misiles y yo Tengo ese lanzahuevos Cogete, cogete, estaba ahí Salga, te tiro Salgamos, salgamos, salgamos Y... Toma Excelente, weón Yo no dije que necesitábamos una llama para coger misiles Y la conseguimos, weón Ja, ja Me sirve de misiles, weón O treinta y seis Lo que estamos falta es de acción No hay nadie Sí, weón Y estamos ya en el siguiente círculo Esa va enamorada, ¿para qué se supone que es? Misión debe pasar Deja de encontrar tres en la misma partida Ah, ok Está pasando, tía Marica, esa vaina que hay Ahí hay, frente, frente, frente 150, 152 ¿Rapiste? Cuida, que lo tengo Vale, papi Ahí estoy Oh, me estoy curando, me estoy curando Uff, lo tomé Estás acá De acá, hay culebuya en tu casa, weón Ahí Sí Uff ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene más gente Dice que tiene más gente Tiene más gente Ya, ya Ya, ya Coño, la puta madre No, no Llévate allá al otro Yo tumbé uno Yo tumbé uno, pero no muerto Ahí sabría ¿Dónde lo tumbaste? En 106 M Por acá Atrás había manzana Marica, pero Tengo que no me dejes solo, weón Marica Ulebuya, televisor Ay Ahí Le pegué, le pegué Le pegué a uno Vale, papi Vale, weón Eh, no hay para curarme ya No, mamá Párame el volumen, creo Ahí se deje de ella No, no No me gusta Consígueme misiles Que eso más te deberían haber tenido Ahí, fuerte, 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 fuerte Vamos por las manzanas ¿Siento qué? 124 Por los árboles Por los árboles, no los veo No, no, fuera Ya por la caja de madera Aquí está allá Ah, ya lo vi, ya lo vi Casi en el borde Ya lo vi, ya lo vi Marica, no encontré las manzanas, weón Ya, sí, para acá ¿Me está arriba? Sí, ahí hay uno Aquí hay uno No, vamos, ando, 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 ando Ya voy Ya voy Es como susto que me disparen ¿Me va a ser una manzana o un hongo o chacarón? ¿Dónde? No, aquí, mira, aquí, aquí Ahí, dos, tres Listo ¿Qué tal de más? Aquí está la otra Aquí está la otra Ya lo vi, ya lo vi Eh, bueno, ¿pa' dónde vamos? No, estamos en el medio Todo en línea Ya sobran Siete personas No tenemos saltado Ni nada, ¿cierto? No Allá, arriba hay gente ¿Qué le vamos a pelear? ¿Los de la 194? Pero ahí es un cañón, se nos tienen que venir No sé, yo soy un brazo, así Ahí va a estar No, aquí hay uno No, aquí hay uno Están bien, están ahí Otro super bajito ya en la madera esa, weón Vamos ¡Mira! 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 Acá hay un sniper, si lo quieres Pues puta Acá hay un saltador, si lo ves, acá al lado Acá hay que listo, quedan los últimos dos, weón Me gasto esta mierda para ver, yo no los veo Al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, 340 Uy, casi lo he, uno Tiene sniper los dos, tiene sniper Uy, casi me dan Voy avanzando Dale Uf, casi todo el calor Explota, explota eso, pues no Ya, 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 ya Cuidado te mato, cuidado te mato, cuidado te mato, cuidado te mato Marica, te lo dije Eso papi Quedando con el supuestamente mejor de Colombia Vamos papi No veo pues Subtítulos te mato y llegaste no Acá no